La inspiración de Yucatán se hace presente ahora en una bella canción de Luis Demetrio que ofrecemos para ustedes y se llama La Puerta, ¿la recuerdan? La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a padecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer a tu alma de mi madre Verás que no supiste solucionar las penas que nos dio La vida de nuestra felicidad que siguió como también Nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer a tu alma de mi cabeza La puerta se cerró detrás de ti